Bueno, primero que todo, pues agradecerle al Sistema Nacional de Gestión del Triesgo y de Desastre. Pues la recomendación, más que todo, pues como la vía cruza por el resguardo indígena de Chaparral Barro Negro, pues en el tramo, el punto de llamada del Degrero y el Bergel, ¿sí? Pues mi recomendación es, los transportadores que pasan, pues prohibición de no tomar fotografía, ¿sí? Esa es la única recomendación, pero la vía está habilitada para que ellos conducen normalmente. ¿No hay ningún inconveniente en el paso del vehículo por la zona del resguardo? No, señor, se ha habilitado ya en ese momento, ya estábamos hablando con la guardia indígena, pues tratando ese tema, dijo, dejando que la gente, pues es la vía pública, ¿cierto? En ese caso, pero pues la única recomendación es que no tome evidencias dentro del resguardo. Entonces, el punto, llamado el Degrero, hasta el punto, determina también el punto que se llama el Bergel. Las autoridades del resguardo indígena no han autorizado a nadie para que haga ningún tipo de cobro, ningún tipo de peaje. Ningún momento, ningún momento no lo hemos hecho porque, pues, viendo la situación, pues ellos están por una necesidad que están cruzando, pues en ese caso, el resguardo. En el tema turístico, que las personas que quieran parar ahí en el resguardo, ¿qué tienen ustedes para ofrecerle? Bueno, en este caso a nosotros nos, pues yo también he previsto, ¿cierto? Pues vamos a organizar a ver cómo hacemos, vender platanitos, gallinitas, campesina criado por nosotros, cafecito, gracias a Dios, tenemos para ofrecerle.